Música Hey yo Oye Brooklyn Vamos a prender el party como a menudo lo sabemos hacer Oye tu sabes que esto es Brooklyn La super célula junto a los brothers Y hoy seguimos quiet Y entonces rompelo Oye en duras de piso Y cuando suena el bajo Rompelo Oye te soy sincero que pantalón ya no puede mas por eso Rompelo 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 Vamos a poner a todo el bondazo Manos pa' arriba eso es Que no pare que no pare que no pare que no pare Manos pa' arriba y que volar Manos pa' arriba y que volar Manos pa' arriba y que volar Stop Oye Brooklyn deja que la melodía suene por si sola Pa' que la gente vacile como quiere Salta Hey 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 Oye que pasó que me pasó pa' todo Hey 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 Go 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 No de eso Rompelo La rompe sin duda Rompelo Dale hasta abajo Rompelo Oye baby Abadona el miedo y demuestra lo que tu quieres Rompelo Eso esta asagerado Rompelo Demasiado de grande Rompelo Y ahora quiero todo el mundo en la pista bailando Hey 3 2 1 Tengo, 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 no tienes nada Tengo fuerza a mi, creándome en la playa Una quiere cerveza y la otra pide ron La otra a mi me dijo que acabe por vacilar Tengo, 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 no tienes nada Tengo, 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 Play, 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 play I don't like the play thing ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!